Música Buenas mis youtubers, mis amigos y amigas Bishop Jack aquí Como sabrán El último episodio Conseguimos Esta armadura tan Brillante Bueno Minecraft 1.8 Llegó ante ayer Yo he estado ocupado como siempre trabajando Y con los hijos y esto y lo otro Además que nos fuimos de camping este fin de semana Así que pasamos bien Lo que les quería decir Hoy día es que Llegó la actualización abundante Se le llaman a 1.8 Hay cantidad de nuevas cosas Muchos bloques Nuevos bloques Pero Parece que los bloques no van a estar actualizados en las versiones antiguas Así que tal vez comience una nueva Son solamente cuatro episodios Vamos a tal vez generar un nuevo Un nuevo territorio Y un nuevo mundo Y comenzar por ahí el tutorial de nuevo Yo me imaginé que muchos de los bloques iban a ser También actualizados en versiones anteriores Pero como comenzamos esta serie en 1.7 Creo que no hay por ejemplo El diorite O Undecided Todas estas cosas Nuevos bloques en inglés Lo que si Vamos a ir Alrededor del mundo Por ahora Un video muy corto Para enseñarles un poco de las cosas Ustedes pueden hacerse Una estantería para la armadura Ahora hay también Conejos Que te dan Un poco de Te dan comida Te dan también la piel de conejo Una pata de conejo Que te sirve para hacer pociones en el futuro También las Ovejas te dan ahora carne Que es muy bueno Así que Pero bueno Vamos a dar una vuelta En todo caso Yo he tratado de comunicarme con los que desarrollaron Minecraft Para ver Si es que Va a haber los nuevos bloques Aunque yo creo que no No se va a dar La oportunidad Para eso Habíamos quedado Habíamos ido al No No era por acá Habíamos hecho nuestra cueva Por aquí A ver Si Me acuerdo por allá Pero no habíamos conseguido mucha cosa Pero bueno Vamos Si no veo ninguno de los bloques Pero bueno Vamos hacia afuera Oh Noche Una linda noche Así que Vamos a ver si por lo menos encontramos a nuestro lobo Vamos a irnos para allá Tengo también un tutorial en inglés Y tengo la misma El mismo problema Así que Bueno Vamos a ver Creemos más Más Flechas Para hacer una flecha Se pone El flint acá arriba Palos en la mitad Y Oh Perdón Vamos a hacer varias Necesitamos también las plumas Entonces Vamos a crear Más flechas Vamos a poner esto aquí Esto acá Y Boom Ok Tenemos Ocho Dieciséis flechas ahora Ya Tenemos Los dos Arcos Venga Eso Aquí Tenemos que Un poco Vamos a Poner Solamente Un palito A ver si con eso podemos Creo que son dos palos Para quemar eso Ahora También se puede conseguir Carbón De Madera Entonces Si es que haces Pones ahí Pongamos solo uno Oh Perdón Tiene que ser madera Madera Bueno ya vamos a cortar eso Dormí o no dormí Si Vamos No me acordaba Si es que dormí Ya la memoria Está fallando Jeje Bueno Vamos a ver Si es que conseguimos Un Lobito Nuestro famoso Aventura para conseguir Lobos Vamos por acá Ah Tengo Si Tengo Si A ver Vamos a enseñar Como hacer En caso de que Que no consiguieran El Carbón De Minando También se lo puede conseguir Quemando madera Como se harían Normalmente Ok Vamos por acá A ver si es que conseguimos Lobito ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Lobito Si se acuerdan de ese juego Oh Comamos 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 Hay dos caballitos Así que no sé Así que no sé si voy a Continuar con este mundo Todo depende de lo que me contesten Los Vamos a ver si me contestan También están tan ocupados Contestando a mucha gente Así que Vamos a ver Vamos por acá A ver si es que conseguimos Algún lobo Hemos estado por aquí Vamos a ver Ah no tengo muchas Antorchas Ah Mi casco Ja Ahí Vamos a poner Ok Con eso me puedo Guiar Muy bien Más antorchas A ver si esta vez no me caigo Jeje En el hueco Habíamos dicho que íbamos a traer Todas las cosas para acá Pero bueno Ahí está nuestra amiga La oveja Ovejita Ovejita ¿Has visto al lobito? Ah Si Hola ¿Dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde lo viste? Ah Les voy a enseñar Solamente para Para demostrarles Oh Le doy Le doy o no Le doy Le doy o no Demole Ok Si ven Ahora tenemos Cordero Podemos Comer cordero Y tienen que cocinarlo También Ouch Uy Que estoy cojeando Ay 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 A ver Si es que encontramos Vamos a poner Nuestras famosas Antorchillas Por aquí Vamos a ver Si es que conseguimos Un lobito Lobito A ver si tenemos La suerte ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Lobito Acá Vamos ¿Dónde pueden estar Nuestros amigos Los lobos? Bueno Yo sé que me tengo Que ir para allá Que mala suerte Ahí hay una Vamos a ver Por acá Aquí tengo Las amigas Galinas Las gallinitas Vamos Amers Amers Vamos por acá Where are you? Que mala pata Se acuerdan Cuando recién Vinimos al mundo Encontramos A los lobos Y ahora no hay ninguno Bueno Demostremos Lo que quería Demostrar Vamos Con esto Vamos a cortar Aquí Y les voy a Demostrar Lo que quería Demostrarles Ok Ponemos El urno Voy a ponerla acá A ver Ahí No 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 Entonces Si ustedes ponen Madera ahí Pueden crear Otro tipo de carbón Este es carbón De la mina Y el otro Es carbón De madera Y son Un poquito Distintos Ok Esto se llama Charcoal Que viene De Y funciona igual Igual que el otro Pero quería Demostrarles Vamos a tener Dos Nada más Ya Ok Y tú te vienes Conmigo Ahí Estamos Entonces Vamos a Ponerle así Ok Hagamos más palitos Ok Ahí estamos Donde estarán Mis amigos Los lobos Donde están Lobitos Que mal Que mal Los amigos Se nos fueron Desaparecieron Ya no se donde buscarlos Un chanchillo Cochinillo Cochinillo Y si se encuentra Una vaca Era una vaca Lechera No era una vaca Y por cierto Que las vacas Te dan leche Te dan leche Y eso te sirve Para Contrarrestar Cualquier Poción O envenenamiento Que te den Las brujas Los Los esqueletos Del nether Todos estos Ah Vamos Yo estoy Aquí Tratando de atraer Ven algún lobo Por ahí No veo Mis lobos Por qué Se me fueron Los lobos A ver Veamos Si es que Se ve alguna Ovejita Sin O más bien Dicho Lana Ahí pueden estar Los lobos Y A donde Se fueron Los lobos Vamos Au Ya me perdí Seguro que Ya no encuentro Mi Mi casa Que mala pata Bueno Ah y ahora Hay estructuras En el mar Con pescados O criaturas Hostiles Entonces Es bien Interesante Lo que Han puesto En esta nueva Actualización También se pueden Hacer Banners Pueden hacer Como Banderas Y Oh si Hay tanta Cosa que se puede Hacer Y estoy Perdiéndome Para buscar A esos Mis amigos Los Lobillos Pero no encuentro Pero bueno Vamos a ver Que pasa Con este mundo Ah que maravilla Vieron Una manzana Me cayó De cortar Las hojas Y eso pasa Con este tipo De árboles Vacas Díganme En donde están Los lobos Han visto A los lobos Aúllan Así No creo Que voy a tener La suerte No creo Que tengo Suerte Ajá Vamos por aquí Veamos Y ya me perdí Completamente De mi casa Pero bueno Vale la pena A ver si es que Podemos encontrar Unos perritos Por aquí Vamos a encontrar Unos perritos Por allá Pero bueno Entonces que más hay En este En esta actualización Será una gran actualización Hay más Crearon nuevos Microclimas Bueno no microclimas Pero territorios Con diferentes Hicieron más Difícil El Encontrar Oceanos Pero bueno Eso creo que fue En el 1.7 Eh Que más Oh oh La noche Se está siendo Presente Y los creepers Van a comenzar A salir Y yo que quiero Un perrito Que me acompañe Y los perros Les ayudan A uno Atacan A los zombies Y eso Cuando A ver si Aquí donde hay Ovejas A veces Hay perritos Bueno Vamos A dormir Les saquemos La El sleeping bag Ponemos El sleeping bag Aquí Y Porque no quiero Pelear con Estos gallos Ay no Ok Vamos La otra cosa Que Me asustaste Uy Zombie Zombie Me asustaste Con el sol Se queman Los zombies Si Déjame quitarte El sufrimiento Mi querido amigo Ya Ok Estamos con el inventario Casi lleno Si Tu misma Ok Que tenemos Ah y ahora Les voy a enseñar Hay otros Déjeme enseñarles Hay otro tipo de Bloque Que los puedes construir Así Pones Esto Y esto Y miren Esto se llama Course Dirt Un diferente Tipo de Tierra Y esta No crece El verde Encima No hay más Césped Encima Si ven Es un poquito Diferente De la otra A ver si tengo La normal Esta es la normal El color Es un poco Distinto Es más oscuro Que más hay O hay otros Tipos de A ver No sé si se puede Oh Me estoy olvidando Mi No Acá Vamos a ver Si se puede crear El otro tipo De piedra Creo que no Ay Que hago Acá No sé No creo No No era así Y así Tampoco No Vamos a ir aprendiendo Todas estas cosas Ok Venga Vamos a seguir buscando A nuestros amigos Los wolves Normalmente están en los bosques Así que Sería lindo Encontrar Donde hay ovejas Puede haber Lobos Se fueron estos antipáticos Donde Donde pueden estar Vengan Lobos Donde están Para correr No sé si les he dicho Se aplasta el doble B Y el La tecla de control En el lado Izquierdo Así se puede correr Pero bueno Básicamente Era para decirles Que Si Que este Esta actualización Vino Y que Ah Si Si se crean Oh Entonces vamos a poder Uy Si Entonces estamos Vamos a mantener Este mundo Yeah Miren Aquí está Esto de aquí Se llama Diorite Yes Bien Entonces si podemos Continuar con este mundo Ya Que bien Aquí tenemos A ver Que más tenemos Tenemos Diorite Bien A ver Como si Si hacemos esto así Y ponemos esto así No me huele nada Hay otro tipo Y ya les vamos a Ya voy a buscar en español Bien Que bien Que bien Esto que es Sigue siendo Diorite Perfecto Y eso que Ya no tengo Espacio Que es esta Vamos a votar A ver Que votamos Que votamos Que votamos Que votamos Que votamos Que votamos Ahí está la otra Bien 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 Se llama Undecide Bien O sea tenemos Los bloques acá A ver Vamos Que puedo votar Votemos esto Yes Muy bien Eso quería enseñarles Oh estoy tan feliz Estoy tan feliz Yo creía que no A ver Que podemos hacer Debería Cocinar Cocinemos El El cordero Nos comemos El cordero Vamos a poner Vamos a poner esto Acá No quiero el otro Venga Vamos a cocinar El cordero Con Ya Ya Dios Vamos a cocinar El cordero Con Esto Ok Y que más puedo cocinar Los pollos Los pollitos Los pollitos Dicen Pío 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 Nos vamos a comer El cordero Cuando tengo Hágrito Cuando tengo Frío Mmm Delicioso Delicioso Como dice Dora La exploradora Un pollito Acá El otro pollito Venga acá Y ahora tengo Un espacio Pero no puedo Traer más A ver Ok Y ahora Les voy a enseñar Cómo Seguir las codas De nada Eso está muy simpático Me gusta este mundo Y ahora ¿Qué podemos Buscar? Ahora ¿Qué podemos? Oh Cueva Mmm Me gustan Las cuevas Oh ¿Qué vamos a encontrar acá? Espero que sea una buena cueva Si ven Aquí está el otro tipo De De tierra Bien Tenemos Más Oh Ya se me está Se me va a romper Este Estoy feliz Estoy feliz Porque yo no creía Que había En 1.7 Las mismas Si es que habías creado El mundo En 1.7 No creía Que Había Las mismas Perfecto Oh ¿Qué pasó? No estamos Recogiendo Ah Estamos Le dejamos Al arbolito Ahí Perfecto Bien Y ahora Vamos De regreso A casa Y ahora Si podemos Pensar En crear Nuestra Nuestra A ver Entonces Déjenme ver Yo tomé Una foto Veamos Entonces Las coordenadas Que tengo Son X X Vamos a ver X Que es Norte Sur Si es que No me equivoco 255 Positivo Y Z Es 264 Entonces Les voy a enseñar Tenemos que ir 255 Y ahora ponemos F3 Y nos da Las coordenadas Y eso también Cambiaron Acá arriba Pusieron como Un borde Atrás Para que se vea Bien Ok Mucho más Información Estamos Varian Oak Ah Me está dando Lo que Lo que estoy viendo Ja No No hay Es grass Que bestial Mucho más Información Estamos en Un forest Y tenemos que ir Si es que Ven las coordenadas X Y Z Estoy en X Menos 16 La Y 63 Y la Z 85 Tenemos que ir Positivo Tenemos que irnos Para acá Y si ven Las coordenadas Ahí Muy bien Han cambiado Todo esto A ver Entonces Tengo que Irme Estoy yendo No Estoy yendo Negativo Negativo Tengo que irme Para allá En las X Tengo que reducir Los negativos Me gusta ahora Después uno Puede crear Mapas Tengo tanto Tanto Que Enseñarles La otra cosa Que quería Cambiar Es la dificultad Que yo creo Que le puse En Fácil Y Lo que uno Debería Es ponerlo En A ver Veamos Entonces Dice Hacia X Hacia X Positivo Es lo que quiero Y a ver Si es que Encontramos Nuestra casa Tenemos que Oh Mira Jajaja Calabazas Calabazas Yo creo que Es mejor Con esto Ah Hoy Y no tengo Que hacemos Adios Les quiero enseñar Algo Estas Se las puede Si Miren Vamos a hacer Un Jajaja Que tal Veamos Que tal Les parece Estoy con una calabaza En la cabeza Jajaja Simpático No Ok Vamos Inventario Vamos a cambiar Esto Porque La calabaza No es que Te proteja Mucho Ya cogí Unas dos Calabazas Vamos a coger Otra más Porque esto No va a servir Para las plantaciones Estamos yendo A positivo Eso es lo que Quiero Sigamos Para acá Estamos Positivo Vamos a ir Nos falta poco Tenemos que ir Para acá Positivo 138 Necesitamos 255 Si ven ahí Está En el segundo bloque De la Izquierda Las letras X y Z Y eso nos está Indicando nuestras Coordinadas Tenemos que ir Al positivo X 255 Pero yo creo que Me voy A dormir Antes de encontrar Ah Ahí está mi casa Ya vieron Entonces ahora Quitamos las coordenadas Y corremos Porque yo no quiero Encontrarme Con ningún Monstruo Oh Ahí hay uno Vamos a ponerlo así Te voy a sorprender Ya tengo más Oh oh Ya vienen por mí Ya vienen por mí Y no hemos encontrado Ningún perrito Oh ¿Sabes qué? Vamos a poner Las escondidas Vamos a poner así Vamos a poner Caleritas Caleritas bonitas Para subir Oh Y me dejé la ¿Quién ha estado en mi casa? Ah ¿Quién se atrevió a entrar en mi casa? No Nadie Bueno Yo creo que vamos a dejar aquí Estoy tan feliz Tan feliz De que Puedo mantener Este mundo Y ahora tenemos Nuevas cosas A ver Lo que me enseñaron Lo que aprendí Es que si es que pones Así Polished And the side Polished quiere decir Ah No me acuerdo ya Y el otro ¿Dónde está? ¿Dónde está la otra? Perdí la otra Perdí la otra Oh Muero Puh chicas Yo creía que tenía de la otra De all right En and the side La más clarita No la recogí Bueno Vamos a poner esto Vamos a poner esto acá Vamos a enseñarles a hacer La última cosa Les enseño a hacer un platito Vamos a hacer un plato Son cuatro platos Vamos a hacernos una sopita de hongos Y después vamos a hacer un estofado Ah Aquí está la otra Seré Si seré Ahí está ¿Ves? De all right And the side Y vamos a poner esto acá Esto Vamos a poner acá Tenemos que cocinar esto Bueno Vamos a hacer la sopita De hongos Por ahora Y después Les enseño La sopa De conejo El estofado De conejo Mmm Delicioso Ok Vamos a dejar nuestros bowls aquí Nuestros platos aquí Vamos a dejar esto acá Que después utilizaremos Esto también ¿Qué más? Vamos a utilizar esto Para cocinar un poco Nuestros Cosos Así vamos a poner No Está bien Vamos a poner Tal vez ¿Qué podemos usar? Pongamos este No sé si puedes No No se puede Vamos a poner Dos palitos Ya Y Yo creo que nos vamos a dormir Vamos a poner Esto acá Vamos a dejar esto acá Que vamos a utilizar después Para muchas otras cosas La comida No estoy con hambre ahora Vamos a dejar esto Para los perritos Esto siempre nos lo llevamos Esto siempre nos lo llevamos No creo que necesite esta Y voy a dormir Y después Me despido De ustedes Por ahora Porque ya El capítulo está largo No sé si es que vaya a editar Nada Nada Vamos a ver Déjenme Me saco Elegantemente Mi Casco Y les digo Adiós Por favor No se olviden En la En la En la descripción Abajo Están mis Mi link Para el Twitter Para mi Facebook No se olviden Por favor De dejarme Sus likes Eso me ayuda Y también De suscribirse A medida que se vayan Suscribiendo Y me vayan Escribiendo Sus comentarios Yo Voy a poner Más videos Y Vamos a ver Si es que en el futuro Hacemos un montón De cosas más Y estoy feliz Porque No tengo que cambiar De mundo Suscríbanse Denme su like Y nos vemos Adiós Chau 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 Chau